Estoy corriendo un camino negro con peleas Gente quieren conducir mi mente hasta tu la idea Piso en suelo bautizado con la sangre No me pongo esos guantes que cierran el grifo I can't protest Soy yo, no tu clon, no vives en mi El momento nos vacila a todos, no me hace feliz Suena en alarme, el tiempo se ha acercado Me revelo ante este tipo porque sé que el Cristo está a mi lado Es que hay que pensar que sin ti no puedo No me olvidas, te lo quiero decir Por mucho que quieras que yo sea como tú Por lo que más quieras, porfa, déjame vivir Este solo soy yo Este solo soy yo Nada especial lo que hiciste, el miedo está en tu círculo aparente Aunque te quiere Oscurece sus principios con papeles ¿Quién dijo que mis ideas están en venta como carteles? Me gusta hacer lo que no eres tú, me gusta hacer lo que cada vez sé que odias tú El tiempo pasa, el odio consume Este solo soy yo Este solo soy yo Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier